Se acabó. ¿El qué? La vida, amigo mío. Tengo entendido que lo vio todo. Ella asegura que no vio nada. Él es policía de Chicago. Va armado. Y la calle es su mundo. Está limpio. Ella vive en los barrios bajos de Nueva Orleans. Y es propiedad de un hombre. En nuestra sociedad es muy agradable ser un hombre. Siempre te he dado lo que has querido, ¿verdad? Acabo de leerte tus derechos. Quedas detenida. Estás cometiendo un grave error. Saldremos de aquí andando. No has estado en Nueva Orleans. Ni siquiera hablan como nosotros. ¡Hagamos un trato! Se atrajeron mutuamente. Por su necesidad de justicia. Con o sin tu ayuda. ¡Quiero saber lo que ocurre! ¡Me regalaron a él! Le cazaré. Y por su deseo de libertad. No sabes lo que he visto en mi vida. Sé una cosa. Joy Collins murió por tu culpa. Demuéstrale que ni mías. ¿Quién es tu novio? No es mi novio. ¿Entonces quién es? El dueño del GIE. Si vas haciendo preguntas en el GIE, te arrancarán la lengua y la arrojarán al río. Esta ciudad es mía, Chile. ¡Salga del coche! Y tienes que pedirme permiso antes de mear en la calle. Richard Gere. No he venido para morir. Kim Basinger. No te lo arrascas de aquí. Suelta a Michelle. Vendrá por mí. Eso es lo que quieres, ¿verdad? No dejes que te mate juntos. Tenemos una posibilidad. Él cree que eres su prisionera. Cuando la pasión no tiene límites, morirás, amigo mío. se convierte en algo sin piedad.